Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Tu nombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Si siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Gianni Jopin Legítimo americano Todos los depostaron Al giro se le voltearon Cuando soltaron Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y pesó no a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Nadie han cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y dos sillas la tiraron Y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora Ralleaban Y regresó a la frontera Y siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no lo enfatean Y nunca me han encontrado Será que la traen derecha ¿O será que está arreglado? Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora Ralleaba Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muerda Para cuando a mí me encierren A las bienes vida en feria Porque nunca fui droguero Y no quiero Dejarte jugar Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corridos Que era un buen acuñacenta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar el dinero Mejor me logra el torito Llamo al opa Que lo quiero Es la pura verdad compad Y échale como siempre Mis auténticos Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor la quieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpa en mi amigo Va a amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a amar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Está acabando mi vida Y ahogado en un mar de llanto El alcohol me está matando El alcohol me está matando El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar Voy a llorar detrás de mí Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto Que espero lo que yo siento Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto No sé por qué me dejó Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto Y ahogado en un mar de llanto Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería Al fin que nada me importa 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 Con tu sombrero me quiero y al pantalón apretado Con tu sombrero me quiero y al pantalón apretado Una linda vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Parece un ángel del cielo, parecía un ángel del cielo, parecía un ángel del cielo, parecía un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Con tu sombrero de mil estrellas, con tu sombrero de mil estrellas, con tu sombrero y al pantalón apretado Una linda vaquerita, una linda vaquerita Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Parecía un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Barquerita, que bonita, que bonita, que bonita, barquerita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita. Soy gallo de pura sangre, que está en todo donde me paro. No crean que soy presumido, con hechos lo he demostrado. Y a los que se sienten grandes, el resto les he quitado. Por ahí andan unos compas, llorando antes que les peguen. Si se creen las nenas cuerdas, se pueden que lo demuestren. Yo solo traigo lo mío, vamos a ver quién las mueve. A mi giro el potosino, el único que respeto. Los demás no me interesan, si viven de los recuerdos. Si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro. Nunca hay que morder la mano, de quien no sabe comer. Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como él. Pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre del mes. Mientras que Dios me denida, voy a seguir mi camino. Cantando en toda mi raza, de mi estado potosino. Y a todos los estados, de mi México querido. El orgullo que me queda, que mi raza a mí me quiera. Aunque algunos me critican, soy de muy buena manera. Soy gallo de pura sangre, me canto por donde quieran. Para amanecer otra vez, y yo sigo donde mismo. Tomando puro licor, para ver si así lo olvido. Voy a exclamar con mi vida, frente a una copa de vino. No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado. Dejándome mi dolor, y a un lado en un mar cayendo. Se está acabando mi vida, el iPhone me está matando. Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva. Que este dolor que yo tengo, no se cura, con tranquila. Al fin, que nada me importa, perdí lo que más quería. Eso es cierto, mis auténticos terribles del norte. No sé por qué me dejó, no sé por qué se ha marchado. Y a un lado en un mar cayendo. Y a un lado en un mar cayendo. Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería Y hoy se apostaron la vida en un carrero de caballos Pero este era diferente en la carrera de carros Y en los dios de voz rivales de un amor que jugaron Y en los carreras de muertes donde escucharon la vida Sentía muy feliz en el mundo Y en los costos de un día Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería Al fin que nada me importa, perdí lo que más quería Y en los costos de un día Con la vida que uno sobró Y en los costos de un día Y en los costos de un día Esa mujer va a ser mía, como algo le dice Sergio Olvido esa brincha violesa, al calciación yo le juego No te voy a discutir, porque yo no lo veo Cuando las tres se arrancaron, salieron casi volando No tienen solas que ven, y en el amor de destino Se han quedado desbastados, bajo el caído y testigo Desde el momento en que mis ojos, a los tuyos se miraron Música A las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte, me separa de tu amor Música Quiereme, no seas ingrata, padeceme de mi Mira que yo soy el hombre, que para amarte nací Música Música Por el hilo de un cabello, se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas, me dabas con tus ojitos Música Música En lo más hondo del agua, voy a formarte un decoro Para pensar tus amores, en una balanza de oro Música Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Música Por el aire van volando, las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir Música 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 ¿Quién sería que pusieras en mi tumba tus botellas de mezcal? Porque sé que de morir me de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la boltería, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, pues si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el viento, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la boltería, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, pues si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el viento, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Va a amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido, voy a acabar con mi vida, frente a una copa de vino No sé por qué me dejó, ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Dejándome en mi dolor Y a un lado en un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a acabar con mi dolor Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Música 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 Y aun me duele, un mal de llanto, esta acabando mi vida, el alcohol me esta matando Voy a tomar mientras pueda, voy a llorar mientras viva Y este dolor que yo siento, no se cura con tequila Al fin que nada me importa, perdí lo que mas quería Lágrimas lloro, cuando me acuerdo, de una mujer que yo amaba tanto No mas me acuerdo y verla quisiera, para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo, cual es el odio, ni porque causa, me desprecio Yo la quería, mas que a mi vida, pero la ingrata, me abandono Ahora las copas, son mi quebranto, un sentimiento, me hace llorar En las botellas, esta mi esperanza, siempre borracho, me has de encontrar Sigue adelante, Dios te perdone, y de mi nombre, te acordaras Cuando me busques, y no me encuentres, pues con la misma, la pagaras Cuando me busques, y no me encuentres, pues con la misma, la pagaras Por querer cambiar mi vida, por segunda vez crucé La frontera, la frontera de largo, y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron, me agarraron, prisioneros, sin tener una razón No entiendo, cual fue el motivo, que mi nombre apareció Culpable de haber matado, a uno de la inmigración Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración No más por ser mexicano, veinte años de sentención Eso es cierto, mis auténticos, terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston, veinte años de mi calor En ti deje los recuerdos, de mi lindo nuevo león Música Al terminar mi sentencia, a no volvieron regresar Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré Música Malditas leyes de abajas, maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre, cancionando a la nación Música 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 ¡Gracias! 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 Tú me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a dónde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar Sí, cómo no, sí, cómo no, pues que dijiste, este chavo ya cayó Sí, cómo no, sí, cómo no, me gustas mucho pero pa' casarme no Tú me dijiste que tenías tus hermanitos, que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que si pronto nos casamos, pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno, y me dijiste que a dónde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia, y algunos dólares pa' poderlos gastar Sí, cómo no, sí, cómo no, pues que dijiste, este chavo ya cayó Sí, cómo no, sí, cómo no, me gustas mucho pero pa' casarme no Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba, y se lo mostró a la gente, también bastante milenio Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado, un hombre se levantó Le anijo rengo maldito, te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos, mis auténticos, terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Música Su placer en Jamie Jopin, legítimo americano Todos los depostaron bien Música Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron Música El giro se echó pa' atrás, de la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Música Había muerto el colorado Música El ruendo del gallo giró Y pesó no a los galleros Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Música Música Joaquin cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música 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 Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y las sillas le tiraron Y eso era pa' vender Música 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 Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Música Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Música 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 Ya con estaban diez veces Que Joaquin les ha cruzado Música 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 Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música Será que la traen derecha O será que está arreglado Música Música Eran seis kilos de poca Música Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música 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 Ya tengo la casa lista Para cuando yo me muera Música 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 Para cuando a mi me entierren Música 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 Y ponganme esos corredores, que eran buenas cuñas ganas Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida, voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar el dinero Mejor me lo gasto ahorita, llamo al OPA que lo quiero Es la pura verdad compad, y échale como siempre mis auténticos herribles del norte Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar, toda su feria guardada Voy a darles un consejo, a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí, me disculpan mi amigo Yo no tengo la culpa, de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe, de contratos, ni horarios Solo se que te amo, pero no puedo evitarlo Es el amor prohibido, pues no tienes que callarlo Por eso ya no puedo, hay un con este juego Mis ojos me denuncian, el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti, te juro vida mía que no De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mi no importa gritarlo a los cuatro vientos Que tu eres uno así, en mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos terribles del norte Por eso ya no puedo, seguir con este juego Mis ojos me denuncian, el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti, te juro vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mi no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así, en mitad de mi desierto Que tú eres uno así, en mitad de mi desierto Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro y llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré en lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legítimo americano Todos los deportaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarrando El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y pesó no a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Lágrimas de oro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Que un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Por querer cambiar Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé Las fronteras de Nareno Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Cuando yo estaba en el norte Mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros Sin tener una razón Sin tener una razón Sin tener una razón No entiendo Cuán fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado Culpable de haber matado A unos de la inmigración Mejor ni hubieras nacido Jefe de la inmigración No me impon No me impon Ser mexicano Veinte años De sentención Eso es cierto Unos auténticos Terribles del norte Eso Maldita Maldita Prisión De Houston Veinte años Te vi calor En ti Deje Los Recuerdos De Mi lindo Nuevo León Al terminar Mi sentencia A Nuevo León Regrese Mis padres Allí en la tumba Y a mi esposa No encontré Maldita Leyes Caballés Maldita La Emigración Maldita Maldita Él Causó Mi nombre Cancionando A la Nación Música 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 Al pie de un verde limón Está un gorróncito herido Música Música Saliendo del corazón A todo lo que ha sufrido Música 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 Su calandria lo dejó Por un que vine malvando Música 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 Y aquel pobre gorrióncito Ya se encuentra abandonado Música 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 Lo mismo me pasó a mí, a luna y a la morena Ya no sufras pajarito, se acabaran sus dolores Vamos a olvidar las penas y buscar otros amores Hey tu mesero, sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan, y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borrachos, pero me gusta de corazón Porque se siente re toda bella, cuando me empujo el tercer galón Tomando vino se duelen las penas, y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas, para darle gusto a mi corazón En cara y cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el paseo Pero de rato, me río de verde, cuando me empujo el tercer galón En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un resbalor Ay quien gocita se ve en las calles, hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borrachos La pasare La pasare En que botellas no me abandonan, me llamo un poco, les duraré En cara y cruda, siento la muerte, que ya me lleva para el paseo Pero de rato, me río de verde, cuando me empujo el tercer galón Gracias por ver el segundo agosto y e 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